Pues gracias por aclararnos esas dudas, Darío, pero también nosotros en Telemundo 44 queremos saber qué es lo que a usted más le preocupa en esta época de pandemia. Por eso hemos realizado una encuesta en vivo que puede encontrar a través de nuestras plataformas y redes sociales para darnos su opinión y nosotros entender qué está pasando por su cabeza, qué es lo que más le preocupa. Igualmente, para votar puede ir directamente a telemundo44.com diagonal vota y estaremos viendo en el transcurso de los noticieros cuáles son las opciones que están encabezando la lista de esta votación. Así que queremos contar con su participación. Y recuerde participar en nuestra encuesta del día. Participaría en una prueba de vacuna contra el COVID-19 ingresando a telemundo44.com diagonal vota y en el transcurso del noticiero veremos cuáles encabezan la lista. Y bueno, queremos saber cómo está celebrando usted el Día de las Madres. ¿Hará un festejo virtual? ¿Le enviará un regalo o la estará recordando en esta fecha? Queremos saber. Recuerde participar a través de telemundo44.com diagonal vota. Los resultados están en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!